No salgo del hoyo, tampoco lo busco Ya no pasa agua encima de mi acueducto Si no me ves borracho es que no estoy bien Yo soy de cerveza y vomito en el parque Alma de papel, monólogos de pared No soy de ahogarme en un vaso de agua, ¿sabes? Estuve nadando mientras lloraba Noé Me tiró la cuerda y le dije, piérdete Yo he pasado noches helado de frío Bebiendo en monumentos siempre fue distinto Mientras otros iban a la disco por instinto Yo estaba agotando las reservas de tinto No pido ayuda porque nunca ayudé Y quien no reparte no recibe, pues al revés Pero mira que te den que no te quiero ni ver Porque no puedo soportar la idea de que estés bien Dame Brugal y Coca-Cola Te diré adiós y me verás en dos horas Yo no te veré, pero ya sabes por qué Ellos preen su mente droga, yo de no saber beber A ti te sobran selfies y te faltan palos Me rodeo siempre solamente de lo malo No me falta educación ni tengo malas formas Ellos quieren las tuyas, pero yo tengo mis normas Somos diferentes y no nos comprendimos Mi felicidad al fondo del vaso de vino La tuya no vino, la tuya me amacó Tu voz un sonido odioso como un despertador Que se yo que será lo mejor Si un chupito de Jägger u otro cubata de ron Lo que sea, pórmelo, ya me lo acabo yo El alcohol no es mi antídoto, es mi antítodo No me aguanto, pero tengo que dormir conmigo Soy el peor de los ejemplos pa' tus hijos Estás tofeo si te comparas conmigo Estás más guapo cuando cierras el pico Estás la puta mierda que muy poca gente ve Si seré uno más o diferente, yo que sé Pero mis cojones en la mesa es lo que ves Y si no sabes del tema, pues escucha y cállate Y si no sabes del tema, pues escucha y cállate